La comida típica que está en El Salvador La comida típica que está en El Salvador La hicieron en Olocuesta Hechas en un comando Hoy están derribando Se pone su gorro También hace mi guía Para deleitar el paladar de muchos comensales Hoy en coliflor Es Don Víctor Ruano El único pupucero de Don Acatepeque Aprendió este oficio hace 22 años Y desde entonces Ha hecho una gran clientela Pues dice que les pone un toque especial Al principio me costó bastante Pero ya me adapté De Don Acatepeque Puede tortear pequeñas Medianas Y grandes Por curiosidad la gente pide las grandes Para verme que tan cierto es que yo se las hago Y igual las sirvo a la mesa Con el paso de los años Ha ganado mucha rapidez Solo le bastan un par de minutos Para tener la plancha llena Una de las cosas por las que lo prefieren ¿Has visto o comido alguna vez pupusas De hechas por un hombre? No, primera vez Pero no hay ninguna diferencia Yo digo que está bien que ellos también Aprendan a hacer estas cosas Hace algún tiempo grabé un pupucero en Olocuilta En esa ocasión intenté echar una pupusa Pero me quedó en forma de rigua Vamos a ver en esta oportunidad Cómo me va Él dice que es fácil Voy a agarrar la masa La hace grande o la hace pequeña Como usted quiera Ahí está Vaya dándole vuelta Vaya palmeando Que quede delgada de masa Oye, échale la comida Ahí está Para echarle la comida ¿Está bien así? Ajá Ahí está ya Ahí está ya para tirarla Antes de que se le vaya Dos, tres pupusas más Y ya es pupucero Yo creo que me está haciendo el favor Pero no puede Sí Ajá Bueno Si se le antojaron las pupusas de este hombre Y no las mías Pueden encontrarlo en Tonacatepeque En la cocinita de mi pueblo Atilio Urias Código 21